Matanza de niños, sacrificios de hombres y mujeres. Sacrificaron a una bebé recién nacida en un supuesto ritual satánico. Abandonaron el cuerpecito de la criatura en plena calle y lo más aterrador es que supuestamente le succionaron la sangre. Cerca de la escena se encontraron cruces hechas con el cuchillo que se usó también para asesinar a la pobre criatura. Están culpando a pandilleros satánicos de la zona por el crimen. Va apareciendo el demonio de Samen. ¿A quién adoran en la noche del 31 de octubre? Al demonio de los muertos, al dios de los muertos, a Samen. Es el que adoran los niños, la gente en la noche de Halloween. Por eso que mire cómo está el mundo. Cada vez más borrachos, cada vez más drogaditos. Porque el diablo anda metiendo demonios por todas partes. Esto ha ido avanzando tanto que ahora Satanás, que el Señor lo reprenda, ha logrado que la gente le adore. Miren una procesión que hay en Colombia al mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Lo están trayendo. Una procesión en Colombia, hermano, donde está la gente. Y la gente le aplaude. Y la gente le grita. Y la gente lo alaba. ¡Queremos al diablo, Chilo! ¿Quieres participar de Halloween? Está sobrando este demonio. Que el Señor lo reprenda. A Halloween vive. ¡No! Que el Señor lo reprenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!